Hola amigos, bienvenido de nuevo a su canal Aprende Fácil y Bien. El día de hoy les traemos un video muy interesante para todas las personas que elaboran, que trabajan y que tienen muchas dudas acerca de qué pago les corresponde por su finiquito, o sea, cuando terminan su relación laboral con su empresa. En este caso, muchos de nosotros no sabemos que tenemos derecho a ciertas prestaciones y cuando renunciamos o se acaba, en este caso, el convenio laboral, pues no sabemos cuánto nos tocaría de finiquito. Por ello, en México hay una página que se llama Nómina Pro, donde tiene una calculadora para que calcules, valga la redundancia, tu finiquito. Esta calculadora obviamente puede variar de acuerdo a casos especiales de cada trabajador, pero en general es una buena idea para que nosotros podamos calcular estos datos. Así que, el día de hoy esperemos que esta página les resulte interesante. Nómina Pro.mx Calculadora de Finiquito. Les vamos a dejar el enlace aquí en el video abajito para que lo puedan ustedes, puedan dirigirse hasta allá con un solo clic. Entonces, vamos a enseñarles cómo funciona. Aquí en esta página, Calculadora de Finiquito, lo que vas a hacer nada más es introducir tus datos y automáticamente te va a calcular lo que te tocaría por finiquito. Desglosado y en total. Vean qué sencilla es. Lo que tienes que hacer es meter tu salario mensual. Digamos, una persona estaba laborando con la empresa y ganaba, por decirlo, unos 5 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes. Aquí vas a poner la cantidad que ganabas mensualmente. Vamos a calcular un finiquito para alguien que gana 8 mil pesos. Gana 8 mil pesos al mes. Aquí tú vas a poner lo que tú consideres la cantidad mensual de tu salario. Entonces, 8 mil al mes. Después, te va a preguntar cuántos años tienes laborando en la empresa. Aquí hay que calcular bien los años completos. Por decirlo, si tú entraste el primero de enero del año 2000, hoy, abril del 2022, tendrías, obviamente, pues ya 21 años cumplidos. Entonces, tú vas a ir calculando por ahí cuántos años tienes laborando en tu empresa. Digamos que una persona tenía 10 años. Vamos a ponerle 10 años. 10 años laborando en la empresa. Aquí le pones esa cantidad. Luego, te va a preguntar los días de vacaciones. ¿Qué te corresponden este año? Si no los has tomado, obviamente, tú vas a decir, pues mira, este año me tocaban 10 días de vacaciones, 15 días de vacaciones. No sé. No los he tomado. Entonces, aquí vas a poner 10 de vacaciones. ¿Qué te correspondían? Vamos a poner que ya como tenías 10 años, te tocaban 15 días de vacaciones. Pones 10 de vacaciones, 15. Perfecto. Ahora, meses laborando durante este año. En este año actual, ¿cuántos meses trabajaste? Digamos que estamos por decirlo en abril y tú llevas trabajando, obviamente, enero, febrero, marzo, abril. Llevas cuatro meses. Así que le pones aquí cuatro meses. Aquí vas a poner cuántos meses tienes en este año actual. ¿Ok? Y por último, meses transcurridos a partir del mes de ingreso al mes de renuncia. Aquí vas a poner cuántos meses han pasado de cuando, del mes en que tú ingresaste a trabajar al mes en que estás renunciando. ejemplo. Si tú entraste en febrero, el mes de febrero del año X, entraste en febrero y hoy estamos a abril, habrán transcurrido marzo y abril, dos meses cumplidos. Entonces, vas a poner aquí los meses transcurridos del mes que ingresaste al mes que renunciaste. Vamos a aplicar este ejemplo. ejemplo. Esta persona al que estamos haciendo el cálculo, vamos a decirlo que entró en la empresa en enero. Enero del año X. Y estamos ahorita en abril. Entonces, tendría febrero, tendría uno, marzo tendría dos y abril tendría tres. Entonces, vamos a poner aquí tres meses transcurridos del mes que ingresó al mes en que está renunciando. Y listo, miren. Eso es todo lo que tienen que meter. Si ustedes tuvieran alguna duda del porqué del cálculo que va a originarse aquí al margen derecho, en la parte inferior de esta página te explica cómo calcularlo manualmente con fórmulas. Y así tú puedes salir de la duda cómo se calculó tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, está muy interesante para las personas que están en estos ámbitos laborales y que no saben exactamente cómo calcular su finiquito. Pero miren, qué padre tener esta aplicación, tenerla así en línea y decirle, listo, ya metí mis datos. Ahora sí, quiero saber cuánto me corresponde de finiquito. Le vamos a dar clic en el botón calcular. Aquí está. Y vean, automáticamente esta persona le aparece su finiquito. En base a los datos que metimos del lado izquierdo, dice que su salario diario es de 266.67 pesos. Eso es lo que le pagan por día. Su aguinaldo que le corresponde de este año es de 1,315 pesos con 7 centavos. Por vacaciones le corresponden 986 pesos con 30 centavos, habiendo una prima vacacional de 246.58 pesos. Cabe recalcar que todos estos cálculos están haciendo en base a las leyes de México. Actualizado al 2022. Así que hay que tomar en cuenta muy bien eso y tener la confianza si es que estamos en esta ciudad, en este país, en este régimen. Y vean, la prima de antigüedad, 21,729.30. En total, tu finiquito es de 24,277 pesos con 24 centavos. Así la persona que está terminando su contrato laboral con esta empresa va a saber exactamente cuánto le toca o por lo menos va a tener una idea aproximada de cuánto le corresponde. Y vean, como les decíamos, nada más hay que meter los datos de este lado y automáticamente te va a corresponder de este lado tu finiquito total. Obvio, todo esto va a variar de tu sueldo, va a variar de acuerdo a los años que tengas trabajando, condiciones específicas de cada trabajador, pero es una muy buena opción en esta página nóminapro.mx. Así que esperemos que les haya resultado interesante y como les decimos para los que les gusta estudiar un poquito más, en la parte de abajo te explica, por si tienes alguna duda, los pasos para calcular y también te explica acerca de qué es exactamente un finiquito que incluye la calculadora del finiquito que acabamos de usar y nos hace algunas diferencias entre qué es un finiquito y qué es una liquidación para quien tenga un poco más de dudas. En este caso, tu finiquito es cuando tú terminas tu relación laboral, ya sea por despido o porque tú renuncias. Y la liquidación es cuando te van a dar ese dinero no por tu, o sea, no por tu culpa, sino que en este caso porque la empresa va a cerrar, va a desaparecer, va a terminar el contrato. Obviamente tú no tuviste la culpa, te van a dar una liquidación. Es la diferencia entre finiquito y liquidación. Y te, pues te ayuda aquí conociendo algunas de las leyes en las cuales se basa, como en este caso, ¿verdad? Cuáles leyes de nuestra constitución están siendo tomadas aquí para estos cálculos y sobre todo esta información. Así que miren, aquí para todas las personas que tengan dudas sobre finiquitos, sobre pagos, deducciones, Infonavit, Fonacot, ISR, etc., 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 puede entrar a esta página que se llama Nómina Pro. Aquí como les repetimos, les vamos a dejar el enlace para que lo vean. Así que una página muy interesante y sobre todo vean qué padre tener una calculadora que nos saque automáticamente nuestro finiquito en base a nuestros datos laborales. Así que los invitamos a conocerla, úsenla, saquémosle provecho y pues ahí está. Para todos aquellos que tengan dudas sobre sus finiquitos o sobre sus situaciones laborales y conozcan un poquito más acerca de sus derechos y obligaciones. Bien amigos, esperemos que les haya gustado este video. Como saben, siempre les traemos trucos interesantes de internet, trucos de toda índole, páginas interesantes, páginas llamativas de juegos, de educación, de como este tipo de ayuda, etc., etc., etc. Y si les gustan también los videos sobre recomendaciones de restaurantes, recomendaciones de lugares interesantes, comidas, productos, artículos nuevos que van apareciendo y que a la gente le interesa conocerlas, suscríbanse a nuestro canal Aprende Fácil y Bien. Este canal estamos comenzando, lo tenemos algunos meses con él y esperemos que les guste para que se suscriban y seguir creciendo en todo el contenido. Así que ya saben, suscríbanse al canal, denle like y esperemos que les haya resultado interesante y provechoso este video. Amigos, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.